Y bueno chicas, aquí les muestro un poquito de lo que son las compras de esta semana. Realmente no compramos tantas cosas porque bueno, gracias a Dios tengo prácticamente todo. Estas son unas cosas como muy muy básicas de lo que necesitamos ahorita como para la escuela de la nena. Compramos yogur, este que es de sello rojo, en sabor fresa. Estos chiquitos que son unos shots de la marca Activia. Solamente compramos, bueno agarré dos porque están un poquito caros, son 10 pesos cada uno. Entonces como que ya tenía este yogur, entonces nada más así como para probarlos. Compramos también este para la nena que se le antojó, es de danonino, es un licuado. Este paquetito de flan que también es para la nena. Un botecito de crema. Lo que es jamón y queso. Yo utilizo mucho esta marca Navarro que la manejan aquí en Guadalajara. No sé si en sus estados lo manejen, pero es un queso la verdad muy rico. Este es el cheddar y este es el adobera. Jamón y mi esposo, bueno agarró este pie de chocolate, o que es un pastelito de chocolate. Yakul, ahorita en esta ocasión agarré este que es el 40LT. Nada más porque este pues ya casi ya no había, entonces agarré uno y uno. Compré unos chilitos nada más así como básicos para una salsa. Cilantro, frijol negro, que este frijol me gusta, me salió bastante bueno. Está así como chiquito. Este frijol negro se llama jamapa y me ha salido bastante bien. Este que es un paquetito de pie de nuez. Que bueno, estos son muy ricos. Estos me acuerdo que los comía mucho de niña. Y bueno, ahora comprobamos este. Esta ensalada que se me antojó, que ya viene lista para comer. Viene con un aderezo y con unas frutitas aquí. Miren, viene la nuez y viene la manzana, el queso. Y dice Toscana, es de esta marca Eva, que esta marca sale muy buena también. Agüitas de estas para Milenka, pero bueno, ya nada más agarré porque andaba con seda ahí en Walmart. Jugos, solamente agarré tres. Este de Boing, el Gret Balwet en arándano. Me gusta mucho el de arándano. Este también que lo agarró la nena. Este que me sacan también del apuro cuando yo no tengo para preparar agua de algún natural, como la naranja o cuando no tengo limones, pues bueno, estos me sacan mucho del apuro. Lo que es el pan, pan normal. Este Wonder es blanco, este nos gusta. El huevo, que yo utilizo este, que es el huevo San Juan. Este me sale muy bueno. Y los platanitos, que bueno, ya los colgué aquí. Y otra cosa que tengo aquí en el piso, estas calcetitas para el bebé, porque bueno, ya le creció el piecito y ya me está dejando las calcetas. Y yo me agarré estas chanclas también, que no sé ni de qué marca son. Nada más las agarré así, del número 4. Porque bueno, las mías ya se me están resbalando, ya me ando cayendo cada rato. Y solamente pañales. Y ahorita el revés, estoy usando estos de la marca Pline Bebé. Estos, la verdad que salen muy buenos. El precio no sé, porque bueno, estos los agarré mi esposo. Pero bueno, estas fueron prácticamente las compritas de esta semana. Ya mañana me tocará a lo mejor ir a lo que es el tianguis, para surtirme ya de lo que es carne, verduras, un poquito más de fruta. Ah, el melón, que el melón quedó por aquí atrás. También compré un melón ahorita aquí en Walmart. Pues nomás compré así como que lo básico para lunch y para tener aquí para la casita. Entonces bueno, estas fueron mis compras de esta semana.